El Hospital Clinic de Barcelona ha desarrollado el primer CAR de Europeo con aprobación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Es un momento relevante para nuestro país, para la investigación, para la sanidad pública de nuestro país y realmente el haber conseguido la aprobación, la autorización por parte de la Agencia de este medicamento, de este CAR, es realmente un momento, yo diría, de tremenda trascendencia e importancia. El CAR es un tipo de terapia celular higiénica en la que el paciente se convierte en su propio donante y consiste en modificar los linfocitos T del paciente para que tengan la capacidad de atacar a las células tumorales. Entraron en el ensayo 58 pacientes, la mayoría de ellos eran pacientes con leucemia aguda linfoblástica resistente a los tratamientos convencionales, en realidad prácticamente el 90% eran pacientes que habían recaído después de haber hecho un trasplante halogénico de médula ósea y después de un análisis detallado de los datos lo que observamos fue que el 84% de los pacientes a los que administrábamos el CAR respondían, eliminaban la enfermedad. En algunos de ellos, por desgracia, en el seguimiento recayeron. En este sentido, el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la EMS ha ensalzado el logro muy importante de la investigación académica con la aprobación de este CAR. Pero es algo que tiene que servir para seguir desarrollando el producto, para seguir generando evidencia de su uso, para eventualmente extender las indicaciones a otros grupos de edad, incluso a otras enfermedades, o que esta investigación sirva como base para otros desarrollos. Esta autorización de uso se ciña al Hospital Clinic en la preparación y administración del fármaco, pero se han incluido otros nueve centros hospitalarios del Estado, que si adquieren una experiencia suficiente, podrán solicitar también la autorización de uso.